El Granada ha vuelto a Primera División y este es su proyecto de cara a la próxima temporada. Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Como siempre os recuerdo que aquí abajo tenéis la aplicación de OneFootball que es la que patrocina estos vídeos por si la queréis descargar. Tenéis allí toda la información sobre vuestro equipo, link en la descripción. Como os decía el Granada ha vuelto a Primera y el objetivo primordial creo de cara a esta temporada y creo que lo pensaréis todos también. Es la permanencia en Primera División, conseguir salvarse. Para ello el Granada creo que no debe de caer en los errores del pasado, en los errores que le condenaron a la vuelta a Segunda División. Es decir, el exceso de fichajes, el exceso de gente de fuera y por contra creo que debe de confiar en gente de la casa, en gente que ha llevado este proyecto a Primera. Y esa es la principal idea del club, mantener la base del proyecto unida a ligeros retoques pero manteniendo el bloque unido que ha formado Diego Martínez. Uno de los problemas del Granada es que tendrá un tope salarial de 30 millones de euros para su plantilla. Una cifra que esta pasada campaña ha significado sufrir para lograr la permanencia en Primera División. Como estamos viendo en pantalla y tenemos las cifras de los equipos que sufrieron para mantenerse en Primera. Bueno, solo lo consiguió de hecho el Real Valladolid porque Rayo Vallecano, Huesca y Girona descendieron a Segunda División. Y son los clubes con menos topes salarial. Luego hay alguna excepción como por ejemplo la del Getafe que con 37 millones logró casi meterse en Champions League. Es un handicap con el que hay que jugar y con el que hay que tratar buscando sesiones con opción de compra o diversas alternativas para lograr fichajes y para lograr que los jugadores de mayor calidad puedan llegar al conjunto nazarí. Por cierto, la puesta a marcha de la temporada del Granada tendrá lugar el 9 de julio. A partir de ahí arranca el nuevo proyecto nazarí de cara a la próxima temporada y a lograr la permanencia o quién sabe si algo más en la liga. Si te está gustando el vídeo dale al like aquí abajo. Vamos a reanalizar la plantilla del Granada de cara a la próxima temporada. En primer lugar, su líder Diego Martínez, el entrenador que ha sido el hombre encargado de llevar a Granada a la máxima categoría del fútbol español. Es jovencísimo, a sus 38 años debuta en Primera División. Es Nobel, como cuando empiezas a conducir, pues lo mismo, pero en el fútbol. Así que llega por primera vez a Primera División Diego Martínez. Un entrenador que ha conseguido un equipo humilde, un equipo comprometido y un equipo que sabe a lo que juega. Es decir, que tiene identidad. Es una de las claves del conjunto de Diego Martínez. Que tiene una identidad, un compromiso, una humildad. Es un bloque muy cohesionado y de la mano de Diego Martínez quiere mantenerse en Primera División. Creo que es el hombre idóneo. Creo que la sabia nueva le va a venir muy bien a la Primera División. Y por qué no Diego Martínez, pues un entrenador que no fue futbolista en su día, que solo se ha dedicado a los banquillos y que llega con la máxima ilusión y siendo un líder de vestuario en este Granada a la máxima competición española. Ahora vamos a analizar posición a posición la plantilla del Granada. La tenéis que tener por aquí arriba o por aquí. Bueno, por algún lado la tenéis seguro. En la portería está Ruiz Silva. El candado del Granada ha sido nombrado mejor portero de la Liga 1-2-3. Es un auténtico porterazo y un temporadón con el Granada. Y ahí el conjunto nazarí tiene la meta cubierta. Luego de segundo portero está Arón, que no tiene experiencia en Primera División. Casi no la tenía en Segunda. Por lo que el Granada sí que podría buscar un tercer portero, un refuerzo de garantías con experiencia en el fútbol profesional, en Primera y en Segunda, que le pueda dar más eso. Más eso y más qué. Los laterales están también cubiertos con la renovación de Víctor Díaz por tres temporadas. El lateral ha firmado hasta 2022. Y en el otro lado, Kini, que tiene contrato hasta 2020. Así que ahí el Granada no tiene ningún problema. Aunque podría buscar un refuerzo en el lateral derecho, que pudiera ser polivalente y pudiera jugar también de lateral izquierdo. En los centrales sí que hay un problema. No es Germán Sánchez, que se queda, pero sí el de Martínez, que vuelve a Leibar tras sucesión. Un hombre capital de Granada durante esta temporada, que ha sido el central titular. Ha estado también Bernardo, alternándose un poco cuando se lesionaba Germán o Martínez. Pero Martínez ha sido el titular. El futbolista decía que sigue teniendo mucha incertidumbre, por lo que no se sabe cuál será su situación en el equipo. Intentará darlo todo para demostrar que puede y quiere jugar en la Liga con el Leibar. Ahí el detalle que Martínez lo decía en torno a su futuro en el Leibar, no en el Granada. Así que parece que el futuro de Martínez está más cerca del Leibar que del conjunto nazarí. Centro del campo. Es quizá el lugar donde más necesidades va a tener el Granada. Debido a que pierde un hombre muy importante, como es San Emeterio, que vuelve al Real Valladolid. Ya ha sido presentado además con el conjunto de Sergio. Así que será una baja importante, que quizá se supla con la llegada de Luis Villa. Vamos a ver qué va pasando en el mercado. De momento también tenemos la opción de Baena. Bueno, luego lo analizamos en los que yo ficharía. Ya sabéis la sección de estos proyectos. Así que voy a seguir, no me rollo más. Luego tenemos a Fede Vico, que el Granada ha efectuado su opción de compra por 250.000 euros. Firma hasta 2021 y es una pieza muy importante en el esquema de Diego Martínez. Seguimos con centrocampistas. Pues bueno, Montoro también tiene contrato y por delante de todos estos están Vadillo y Puertas. Lo normal es que se queden porque tienen contrato en vigor. Así que no se espera que estos dos futbolistas, muy importantes también para la Granada, salgan del equipo. A pesar de que no se espera una salida, sí que puede esperarse una llegada de un extremo, al menos uno, para reforzar esta posición. Así que el Granada irá al mercado en busca de un extremo para reforzar aquí esta zona. Vamos a la delantera, a otro lugar donde el Granada busca un refuerzo. Tiene de momento a Rodri y a Ramos, pero quiere un delantero centro más. ¿Que quién será? Pues hay un montón de opciones. Adrián Ramos, por el que la América de Cali había mostrado su interés, ha confirmado su continuidad en el Granada. Al menos hasta diciembre de 2019, que es cuando tiene, o cuando le finaliza mejor dicho, el contrato. El futbolista decía, cada seis meses me llaman para lo mismo. Creo que siempre he dejado las cosas muy claras y mientras tenga contrato va a ser muy difícil. Así que confirmad un poco, Adrián Ramos, su continuidad en el Granada en primera división. Luego han sonado nombres como el de Lorenz, Osulia, Álvaro Jiménez, Carlos Fernández del Depor, bueno, un montón. Así que vamos con la sección de a quién ficharía yo. Me he visto de director deportivo del Granada para encontrar fichajes, para encontrar refuerzos. Así que vamos a ver a quién ficharía. En primer lugar, en el centro de campo, para reforzarlo, lo tengo claro. La opción de Luis Milla me parece la mejor. Es uno de los principales objetivos debido a que la posible baja, bueno, ya confirmada, de San Emeterio es una baja muy importante. Capital y Luis Milla ha hecho una gran temporada con el Tenerife. El problema, que su cláusula es de 5 millones de euros. Eso es un impedimento muy grande y además hay clubes de primera interesados en sus servicios que ya están más consolidados en la élite. Por contra, si no llega Luis Milla, pues la opción de Baena me parece una opción muy fiable. Vuelve tras su experiencia en Australia y podría quedarse en el Granada, con el que le resta contrato. Además, es del gusto de Diego Martínez, así que podría quedarse Baena. Para la delantera, que es uno de los lugares que quiere reforzar el Granada y lo que quiere reforzar más, pues Carlos Fernández, que ha sonado con mucha fuerza, me parece un refuerzo de lujo. A sus 23 años, 10 goles con el Depor en la Lega, 1-2-3, para lo que ha participado, que al final ha tenido una temporada irregular debido a las lesiones. El no ascenso del Depor facilita su llegada, ahora mismo pertenece al Sevilla. Y si es cesión, el Granada la quiere con opción a compra, que es lo que echa un poco para atrás al conjunto hispalense. Esto es lo que decía el ideal de Granada. Carlos Fernández me parece una gran opción. Luego, entre las otras tres que barajaban de Lorenzo Zulia y Álvaro Jiménez, quizá me la jugaría y probaría, antes que con Lorenz, que ha estado en primera, probaría con Álvaro Jiménez, que ha hecho un temporadón en la Almería, Pichichi de segunda división, yo sería con el que me haría con los servicios de Álvaro Jiménez, pero creo que también va a estar complicado y va a tener muchas novias en este mercado. Dejadme aquí abajo en comentarios a quién ficharéis vosotros de cara a la temporada que viene para la Granada. ¿Qué refuerzos traeríais? Por ejemplo, el del extremo. ¿Qué del extremo ficharíais? ¿Qué delantero? Dejádmelo aquí abajo en comentarios, que es importante. Revienta el like si te gustan este tipo de vídeos sobre los proyectos de los clubes y bueno, suscríbete aquí abajo al canal, que es gratis. Yo no te voy a cobrar por suscribirte, así que aquí abajo, clic, te suscribes y no cuesta nada. Nos vemos chicos, próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!